Bienvenidos amigos a una nueva entrega de Muy Fácil, hoy de verdad vamos a trabajar cosas hermosísimas de la mano de nuestra amiga Ana Hernández, a quien le vamos a dar la bienvenida, bienvenida Anita. Gracias. Feliz de que estés de nuevo con nosotros y sé que ustedes en casita también lo están, porque cada vez que viene Ana es muy fácil, pues aquí esto lo colma, lo colma de colores, lo colma de diseños hermosísimos que nos prepara día a día para que ustedes en casita y nosotros lo disfrutemos acá de lleno, aquí es muy fácil. Hoy nos has traído unas bellas piezas, verdad, como en tus entregas anteriores, pero quiero que nos expliques a grosso modo que es lo que vamos a hacer el día de hoy para que nuestros amigos allá en casa comiencen a buscar todo lo que son los materiales y buscarla en este espacio, porque eso no puede faltar. Bueno, hoy vamos a hacer un portarretrato este que está acá, con una embarazada en 2D y pues este portarretrato puede servir, la pueden utilizar, en lo que nos vamos a enfocar más y en la muñequita, que puede ser lo más tedioso para las personas que, porque el portarretrato pues lo pueden buscar. Pero realmente no va a ser tedioso, porque hoy lo vamos a aprender a hacer paso a paso y de la manera más fácil que ustedes ya lo van a ver. Y realmente que necesitamos para hacer este hermoso portarretrato de nuestra embarazada hippie. Se ve demasiado original. Necesitamos esferas de anime número 6 para la cara y número 8 para el cuerpo. Esos son corazoncitos termoformados con los moldes. Moldes para foami, ¿verdad? Sí. Y el resto pues foami colorado, rosado, amarillo. Una cintita. Ajá, una cintita, esa sí, eso puede ser lo que uno prefiera. Ah, un pedacito de acetato para... Muy importante, ese pedacito de acetato, ese trocito de acetato, ¿verdad? Sí. Que nos va a servir para proteger nuestra foto y no le pase nada allí ni le caiga polvo, ¿verdad? Cuando la vamos a manipular. Esta puede servir, o sea, la pueden colocar la muñequita en un portarretrato o la pueden colocar en una cajita de madera alta como para el centro de mesa de baby shower. Genial, de verdad que sí, porque casi siempre para estas celebraciones los baby showers siempre necesitan algo alusivo y siempre se preguntan qué hacer. Que hacer no solo el bebé, el que va a venir, ¿verdad? Sí. Sino también la mamá que está embarazada y que va a ser la protagonista del día de hoy. Bueno, manos a la obra, Ana. Pues sí, vamos, lo primero que vamos a hacer es que vamos a cortar la esfera número 6, ¿sí? Por la mitad. La vamos a colocar acá encima de una base, puede ser una pintura, puede ser algo, pero que siempre le deje un espacio para nosotros poder alarar el foame. Y un pedacito de foame, que lo vamos a medir, donde nos sobren 3 centímetros de cada lado, el de frente. Aproximadamente, ¿verdad? Sí. Lo colocamos acá. Lo podemos colocar directamente a la plancha o lo podemos colocar un trapito. Y plancharla encima de plancha, ¿verdad? Sí. Todos lo pueden hacer como ustedes se leen. Vean que es más fácil, ahí lo colocamos. Siempre buscamos nuestra comodidad, ¿verdad? Para hacer las cosas. Sí, tienen que estirar bien. Impresionante. Porque siempre con este proceso quedo admirado lo brillante que queda primero el foame. Segundo, lo que se estira ese foame para llegar a cubrir esa pelota de anime, esa media esfera y que queda perfecta. Así es. El secreto de forrar polas de anime está en estirar y en calentar bien el foame, ¿verdad? Para que el seda completamente. Acá yo le recorté, siempre dejando, porque cuando colocamos el silicón, el silicón tiende a arrugar un poquito y si lo dejamos muy pegadito, pues después se nos va a ver la arruguita allí en la carita, ¿verdad? Sí, le vamos a colocar el silicón. El silicón lo vamos a colocar en el foame. Siempre tarda un poquito, ¿verdad? Pero sí. Luego que ya tengamos ahí pegada bien, ahí así lo vamos a cortar todo al ras de la esfera. ¿Sí? Nos va a quedar de esta manera. Perfecto. Vamos a buscar un pedacito de foame, puede ser color piel o puede ser... La prisa. Puede ser color piel o puede ser negro, el cabello de allá va a ser negro, ¿sí? Para hacer la continuidad. Para hacer... El forro. El forro de atrás, porque puede que se nos vea... Entonces... Bueno, hacerle un buen acabado, sí. Queremos que no se nos vea ahí la esfera. Vamos a colocar el silicón en el foame. Vamos a colocar el silicón en el foame. Si no queda en exceso, pues lo recortamos y ya queda más florido, ¿verdad? Ahora, aquí por aquí. Ah, no, aquí lo tengo. Acá está el molde del cabello, ¿sí? Y ya lo traje recortado. Todos estos moldes, ¿verdad? Los pueden encontrar porque todo esto lo facilitas tú, ¿verdad? En tus guías. Así como todos los trabajos que realizamos aquí es muy fácil y los que no realizamos también, pero que Ana quiere compartir con ustedes, los pueden ubicar en Mamayoli, que están a su entera disposición. Con su foto a color, que es lo más importante también, ¿verdad? Yo calenté el pedacito de cabello. Luego que esté caliente lo colocan directamente a la esfera para que tome la forma. La forma, ¿verdad? Y lo pegamos. Todo un éxito. Las libretas que hicimos en las entregas anteriores, de verdad, la gente nos ha llamado, ha gustado mucho porque recuerda que los usan mucho para los colegios, las maestras para llevar sus anotaciones. De verdad, ha sido un éxito esa libreta que hemos hecho aquí muy fácil. A ver, cuando nos traes otros modelitos, porque de verdad, la gente está ansiosa de conocer más modelos para reproducirlos en casita. Ok. Después que ya tengamos el cabello pegado, vamos a tomar los, estos que son unas plantillitas de pintar ojitos. Y el pinta ojo, los voltios de ojo. Ellos vienen en muchas formas. Tienen 18, 18 modelos de ojitos. Sí. Vamos a hacer los ojitos. Mucha gente me pregunta cómo usarlo. Fíjense, esto es una manera muy práctica. Y, a la vez, también podemos hacerlo ponceado, verdad, usando el mismo moldecito y ponceándolos con la pintura blanca. Y un pincel, un pincelito redondo de cerdas duras para llegar hasta el fondo. También podemos, con él mismo, hacer las divisiones, verdad, las divisiones de donde va el negro, donde va el azul, con la misma... Porque hay muchos, a las personas les da mucho miedo pintar ojo. Sí. Y con la parte superior también se puede jugar, sí, con los redonditos, para hacer los redonditos de cada ojo. ¿Ok? ¿Ok? Todo que ya tengamos acá. Lo bueno que esto trae, quería hacer la alusión a esto, porque trae modelos que usted puede tranquilamente usar en lo que es para caritas de animales, las de vaquita, las de muñeco, las de payaso. Pueden usar un sinfín de modelos, verdad, de ojitos, son 18 modelos de ojitos. Todo esto lo pueden ubicar allá en Mama Jolie. Ok, ahora vamos a... Ajá, vas a rellenar de blanco, verdad, la parte de abajo. Tú te quedas allí dando la pincelada, nosotros nos vamos a corte, pero enseguida regresamos para seguir con este hermoso proyecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!